Hola, buenas noches y bienvenidos a la sexta emisión de Fútbol Colombiano al estilo Fútbol Red. Como ustedes saben estaremos aquí todos los lunes después de la jornada del fin de semana para llevarles a ustedes lo mejor de la fecha futbolera. Y ya saben también que tenemos cuatro secciones. La primera, los hinchas. Estuvimos en tres estadios del país. Estuvimos en Cali, en Envigado y en Bogotá. La segunda, los goles. Infaltable. La tercera, el pepazo y la cagada. Lo mejor y lo peor de la jornada. Y la cuarta, la sección educativa. Fútbol para viejas. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fútbol Colombiano al estilo Fútbol Red. Nos fuimos para el Parque Estadio Sur de Envigado, a un partido entre Envigado y Equidad. Dos de las hinchadas más pequeñas del país, pero con hinchas muy fervorosos que se fueron hasta allá a ver el partido. También estuvimos en el Pascual Guerrero, minutos antes del partido entre Cali y Quindío. Al principio todos se estaban portando muy bien, pero durante el transcurso las cosas empezaron a cambiar. Y en Bogotá, clásico de rojos. América contra Santa Fe. Los locales, ya eliminados, esperaban recibir a un América que quería mostrar su cara de campeón. Aquí están los hinchas en Fútbol Red. Es un partido importante para la equidad porque se juega el paso más importante para la final. Un equipo organizado. Es un equipo que cada ocho días demuestra su buena actitud, el orden dentro del campo. Hoy gana Envigado y tenemos su opción porque mañana empata América. Viene el miércoles acá y nosotros le ganamos. Y en la última fecha clasifica el Envigado. Todos necesitamos de un favorcito. Esperamos que el Santa Fe no lo haga. Santa Fe está pegado también de la reclasificación, que es un punto importante para una Copa Internacional. Esperamos que el Santa Fe haga eso. América demostró durante el semestre que es un equipo irregular. Calamérica, pienso yo que tiene que bajar el ritmo también. No puede seguir como bien el 1 de 9 y ahora 12 de 12. Pero eso es imposible. Tiene que caer. Envigado tiene que aprovechar eso que tiene dos partidos en la casa. Hoy debuta por primera vez cuando hay cabezas. Deportivo Cali. Deportivo Cali. ¿Cómo están ahí? Pero por favor, le estoy diciendo, le han dado papá. Le han dado papá, ya le han dado a un punto desde el otro. ¿Ah? El final. Va a quedar finalista con unos 200 millones que el gobernador le va a dar y 300 a la América. ¡Que viva el Cali! Haciéndole fuerza al Cali a España. ¡A España y al Cali! ¡Hacía clasificar a España con el Cali, ya! ¡Que viva el Cali! ¡Que viva el Cali! ¿Cuál es el resultado hoy? El resultado hoy es 2-0 ganando el Cali. Si Dios quiere, si Dios... ¡Hoy ganamos! Siete goles se embarcaron en esta cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales. Dos locales ganaron. Santa Fe, que le ganó a la América. Y Envigado, que le ganó a Equidad. Un visitante sacó los 3 puntos. Fue Quindío, que ganó el Pascual Guerrero de Cali. El otro partido, entre Chico y Medellín, terminó empatado. Los goles en futbolred.com. En el estadio, la independencia de Tunja. La polémica llegó con esta supuesta falta de Belmer sobre Pachequito. Cobró Caneo y metió el 1-0. El empate para el Medellín falta sobre Diego Álvarez. Y el que va a cobrar es Omar Pérez. 1-1 terminó el partido. En Envigado, gol. Lazo de Giovanni Moreno. Tiro libre por encima de la barrera. 1-0 para vencer a Equidad. En Bogotá, Leider Preciado se saca 1, saca 2 y tira al remate para vencer al portero Berbia. 1-0. El segundo tiro de esquina de Luis Fernando Mosquera. Y el que va a cabecear es Francisco Pacho Nájera. 2-0 ganó Santa Fe el duelo de rojos. En Cali, falta sobre Charria. Y el que va a cobrar es Champeta Velázquez. 1-0 ganaba el Quindío sobre el Deportivo Cali. Y el 2-0, este balón que recibe Luis Omar Valencia en tres cuartos de cancha. Y remate de media distancia. Golazo para el 2-0. Vamos con las tres de hoy. 1-1 el pepazo. El golazo de Leider Preciado en el partido entre Santa Fe y América. Preciado se saca 1, se saca 2. Y mete este riflazo inatajable para el portero Adrián Berbia. No es solamente el gol. Es lo que significa que Santa Fe hubiera podido tener una mejor suerte en los cuadrangulares semifinales. ¿Quién sabe por qué no lo logró? Tal vez todos los rumores sobre el nuevo técnico. Tal vez algunas diferencias entre los jugadores. Tal vez diferencias entre el técnico y los jugadores. No se sabe. Pero les hubiera podido ir mucho mejor. Sin embargo, el gol de Preciado fue un pepazo. 2-1 la cagada. Lo que pasó en Cali con los hinchas del Deportivo Cali. Bueno, si es que se les puede llamar hinchas. Porque un grupo de desadaptados que se meten a la cancha a pegarles a los jugadores, a sus propios jugadores, es algo que no se puede entender. Que no se puede entender en el fútbol, por lo menos. Eso es una cagada. 3. El dato. Río Negro se coronó campeón del torneo 1 de la B. Y ahora espera al ganador del torneo 2 para saber cuál es el que va a jugar el próximo año en la primera categoría. Dos cosas muy importantes sobre este equipo. La primera, que ha jugado todos los torneos de la categoría de ascenso. Desde hace 19 años, cuando se llamaba la Copa con Casa. Y la segunda, que este año jugó Iguita, pero que en años anteriores han jugado dos grandes. Iván Ramiro Córdoba y Mario Yepes. Muy bien por el Río Negro. En fútbol red hay espacio para todos, hasta para los que no saben. En un tiro libre, ¿a qué distancia tiene que estar la barrera? A cinco metros. Ah, no, de distancia no. No sé, no me acuerdo, pero me gusta el fútbol. No. No. Hay que enseñarle, ¿no? Esta vez no voy a responder yo, va a responder uno que sí sabe del demás. José Borda, árbitro colombiano. Cordial saludo para los usuarios de fútbol red. Para las queridas damas, les quiero contar que los tiros libres se dividen en directo e indirecto. Y durante su ejecución, el balón debe estar a 9'15 de la barrera defensiva. Esto, con el ánimo de lograr que se consiga el objetivo del fútbol, que son los goles. El tiro libre e indirecto es aquel en el cual el jugador comete una de las 10 faltas de ley 12, es decir, sujeta, empuja o juega el balón con la mano. Mientras que el tiro libre e indirecto se sanciona por una falta menos grave, como por ejemplo, jugar en forma peligrosa. La señalización. Para diferenciar los tiros libres, directos e indirectos, el árbitro inicialmente puede levantar la mano derecha, indicando que es indirecto. Mientras que si es un tiro libre e indirecto, el árbitro solamente indica con la mano la dirección de la portería a la cual se debe ejecutar el tiro. Por último, quiero comentarles que un gol se puede obtener directamente de la ejecución de un tiro libre e directo. El jugador patea y envía al arco y se puede convalidar el gol directamente. Mientras que para el tiro libre e indirecto debe tocar el balón otro jugador distinto al que lo tocó para que se pueda conseguir un gol. Espero, queridas amigas, que sus interrogantes hayan sido absueltos y las invito para que sigan preguntando y enviando sus inquietudes al programa Fútbol Colombiano al estilo Fútbol Red. Muchas gracias. Bien, es aquí Fútbol Colombiano al estilo Fútbol Red. Nos veremos otra vez el jueves con un programa pequeñito después de la fecha del miércoles, la quinta de los cuadrangulares semifinales. Si usted quiere ver versiones anteriores de este programa solamente tiene que buscarlas en iTunes o en YouTube. Suéter. 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 Suéter.